¿Qué es la actividad de la cultura del vino? La misma feria y pretende también promocionar lo que es la cultura del vino. Sabéis que según las informaciones que hay sobre consumo, donde más carencias hay ahora mismo es en el consumo de jóvenes y de mujeres. Entonces se intenta a través de estas actividades potenciar ese consumo del vino y sobre todo mostrar realmente lo que es la cultura del vino. Son unas 30 actividades en toda la provincia que se desarrollan en 15 pueblos en todas las comarcas, divididas por toda la provincia en 15 pueblos, como he dicho. Y luego hay de todo, hay 9 actividades en 9 pueblos de humor con vino, hay moda con vino en 4, hay 8 de catas como esta, catas reducidas, hay otras 8, no, hay 5 de catas populares. Luego hay cine, el abanico es muy amplio de tal forma que lo que se pretende mostrar es que el potencial que tiene la feria de Fenavín con el carácter gastronómico se le intenta dar. Pues llegar como se va a llegar en la próxima feria a 14.000 contactos nacionales o 4.000 contactos internacionales y con más de 1.800 expositores, pues yo creo que el potencial de la feria lo requiere. Y todos estos actos previos para presentar y potenciar esa feria creo que son necesarios y por eso hoy estamos en Valdepeñas. Buenas tardes, soy José Carlos Rodríguez de Sumiller que va a tener el honor de dirigir esta cata a través del programa Cultura del Vino, que como bien ha comentado el vicepresidente, pues es un impulso muy importante para nuestra comarca y para nuestra provincia, dado los datos que recientemente vemos observando en el mercado en torno a ese consumo de vino que hemos demasiado moderado con respecto al potencial que tenemos y lógicamente es algo con lo que hay que estar constantemente encima y tratando de potenciar. Es una medida, la verdad es que es una idea muy apropiada, previa a Fenavín, dado que de esa manera podemos ampliar mucho los días y las semanas en las que el vino, sobre todo el vino castellano manchego de nuestra ciudad, de nuestra provincia, sobre todo de nuestro país, como productor y tivinícola, va a ser protagonista durante un largo periodo de tiempo con estas actividades y luego lógicamente con Fenavín, que es la culminación de un periodo de tiempo en el que esta feria tan importante va a poner en contacto tantísimas bodegas con posibles clientes y consumidores, lógicamente. Entonces, bueno, pues la idea, os explico, el propósito de esta cata, aparte de, lógicamente, la justificación temática, es, vamos a catar tres vinos, tres vinos que están basados, seguramente, en una elección en torno a potenciar la fruta, para que la gente conozca también el potencial de otras variedades foráneas que se han instalado en nuestra zona, para que veamos realmente cuál es el potencial aromático de otras variedades, ya que tenemos como locales, como variedades autóctonas de esta zona, Airem y Cencibel Tempranillo, que ya conocemos sobradamente, que fueron las protagonistas en la última cata popular, que también se celebró en este Museo del Vino, hoy la idea era, o la pretensión es tratar de dar a conocer cuál es el potencial de otras variedades que se han instalado en nuestros viñedos desde hace ya unos 30, 40 años, y que están dando realmente perfiles, dado nuestro clima, nuestro saber y nuestra potencia vitivinícola como región. Ese es el propósito. El sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, y cómo no, si estamos apoyando al sector vitivinícola de Castilla-La Mancha con ayudas tipo focales para las industrias vitivinícolas, como a través de un vinati para bodegas y cooperativas, cómo no íbamos a apoyar a la feria más importante que yo creo que hay a nivel Europa. Y si apuntamos más lejos, yo creo que a nivel mundial. También el objetivo de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente es el promocionar la cultura del vino y el consumo de vino moderado. Yo creo que es algo que debemos ir concienciando a todo el mundo, porque el vino es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra vida, y más aquí en Valdepeña, es como estamos. Entonces, que estemos en uno de los niveles más bajos de toda Europa de consumo de vino, es un poco que se nos cae un poco la cara de vergüenza. Entonces, yo creo que tenemos que ir cambiando un poco el tema de los vinos, tenemos que crear nuevos vinos que atraigan a los jóvenes, olvidarnos de vinos a lo mejor que hasta ahora hemos hecho vinos un poco tradicionales, y bueno, pues con etiquetas nuevos, con variedades nuevas, con modos de consumir el vino en momentos, en diferentes momentos, porque antiguamente parece que el vino solo se tomaba en momentos como muy selectos. Yo creo que hay vinos para tomarlos en cualquier momento. Y nada, pues apoyar FENAVIN y a que se convierta, como he dicho al principio, en la mejor feria del mundo. Gracias. 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 de la provincia, puesto que es de vital importancia ser conscientes de que España siendo la tercera potencia de vinificación en volumen en el vino y cada vez más afortunadamente con españolas y sumándonos y seguimos, estamos todavía en un nivel de consumo demasiado bajo, producto más del vino, con lo cual debemos ser conscientes de que en el desarrollo de la provincia, que necesitamos estar ahí y esta es quizás, entre otras, una de las causas de que este proyecto, Cultura del Vino, exista. Entonces, bueno, porque es un dato que todos debemos tener en cuenta y así y al cabo, lo único que vamos a hacer es entender el vino como lo que es, salvo mucho más sencillo de lo que queremos o algunos que queremos, es nada más que algún proceso de conocimiento en el cual, a través de nuestros sentidos, recibimos información de un producto en concreto, en este caso un vino y no debemos pretender ni adivinar ni acertar, entre otras cosas porque yo no soy capaz exactamente los aromas que un vino tiene, quizás lo de menos, lo demás realmente es encontrar el conjunto. En este caso hay tres vinos que me acompañan a hacer un pequeño peditivo, cada uno de ellos, y son tres vinos que están elaborados con variedades foláneas, es decir, variedades que no son endémicas, no son autóctonas en nuestra zona, se han ido adaptando, se han ido caminando de las manos con estaduales para adaptarlas a un instructor. En la última Carta Popular, que tuvo lugar aquí en el pasado Fiesta del Vino, en el Museo, hicimos una Carta Popular, donde justamente captamos aire y sensibilidad, varias otras zonas nuestras, para que el público vea realmente las posibilidades de estas diferentes expresiones, pues si vamos a tratar de hacer algo diferente. Gracias.